Te llamaré corazón, vida mía, cielo, lucero del almorado, hijo mío Jesús, pan, 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 olivo, calzón. ¿Cuál será tu nombre, hijo, cuando yo vea tu cara? Me acordaré de aquel ángel que entró a mi mansión dorada. Me acordaré de aquel ángel que entró a mi mansión dorada. Te llamaré corazón, vida mía, cielo, lucero del almorado, hijo mío Jesús, pan, pan, olivo, calzón. ¿Cuál será tu nombre, hijo, cuando perfumes mi estancia? Te llamaré salvador, que hace brotar la fragancia. Te llamaré salvador, que hace brotar la fragancia. Te llamaré corazón, vida mía, cielo, lucero del almorado, hijo mío Jesús, pan, pan, olivo, calzón. ¿Quién dirá tu nombre, hijo, a esta madre y esclava? Si lo dijera José, que sólo contempla y calla. Si lo dijera José, que sólo contempla y calla. Te llamaré corazón, vida mía, cielo, lucero del almorado, lucero del almorado, hijo mío Jesús, pal, 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 olivo, calzón. El Padre me ha revelado que yo te llame Rocío. Mesías Manuel querido, yo te lo diré al oído. Mesías Manuel querido, yo te lo diré al oído. Te llamaré corazón, vida mía, cielo, lucero del almorado, lucero del almorado, hijo mío Jesús, pal, 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 olivo, calzón. Te llamaré corazón, te llamaré corazón, vida mía, cielo, te llamaré corazón, vida mía, cielo, lucero del almorado, hijo mío Jesús, pal, 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 olivo, calzón. ¿Cuál será tu nombre, hijo, cuando yo vea tu cara? Me acordaré de aquel ángel que entró a mi mansión dorada. Me acordaré de aquel ángel que entró a mi mansión dorada. Si te llamaré, te llamaré mi mansión dorada. Me acordaré de aquel ángel que entró a mi mansión dorada. Gracias por ver el video.